Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo, espero que os hayan gustado todos los que habéis visto hasta ahora y bueno, y este por qué no va a ser la excepción, ¿no? Bueno, ya me conocéis, mi nombre es Miguel Gámez, de nuevo tenemos aquí a Jesús, que no hay manera de que se quiera ir de aquí, Jesús Cobos, espero que le esté gustando los vídeos que está haciendo y por vuestra, bueno, si queréis seguirle ya tenéis ahí abajo el Instagram suyo, el Instagram mío, por si me necesitáis para algo, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de los gemelos, ¿no? Ese músculo que está ahí, que es un poco maldito, que si no crece, puñetero, que si crece, vamos a ver qué podemos hacer, primero vamos a entender un poco de anatomía de ese grupo muscular, ¿de acuerdo? No es lo mismo el gemelo de fuera, que es el gastronemio, que el gemelo que tenemos dentro, que es su músculo interno, que es el solio, ¿de acuerdo? Ni por el tipo de fibras, ni de dónde se inserta y demás, vamos a entender un poquito de anatomía, lo bonito de la anatomía es que luego, a nivel práctico, lo podemos poner en cuenta, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pues si os fijáis, mirad, hoy va a ser de modelo, como os digo, este hombre, Jesús, él tiene aquí dos pedazos de gemelos, ¿vale?, que son los gastronemios, tanto la parte interna como la parte externa, ¿vale? Este gemelo, este músculo de aquí, se origina aquí, justo por encima de la rodilla, ¿de acuerdo? Y llega por debajo, hasta llegar por la planta del pie, por lo tanto, él cuando eleva los talones, súbelos, Jesús, ¿vale?, está trabajando, está accionando el músculo este del gastronemio, ¿de acuerdo? Vale, correcto, vale. Luego, dentro, por debajo del gastronemio hay otro músculo, que es el solio, eso no lo podemos ver, pero termina, el origen empieza aquí y se inserta en el tendón de Aquiles, igual que en los otros dos gastronemios, para terminar justo debajo del pie, ¿de acuerdo? Entonces, cuando va a trabajar ese músculo será cuando él tenga la rodilla muy doblada, por ejemplo, en un gemelo sentado, entonces subirá arriba y bajará. A medida que él flexiona la rodilla, si os fijáis, este músculo pierde tensión, el gastronemio, por lo tanto, entra más en funcionamiento el solio, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta para la hora de hacer las vuestras propias rutinas, ¿qué queremos trabajar más? El gastronemio, queremos trabajar el solio. Todo lo que sea, con las piernas rectas, nos va a trabajar el gastronemio. Si nosotros separamos los pies, vamos a abrirlos, Jesús, y hacemos los gemelos, gemelo tanto de pie o en prensa, con este movimiento, vamos a trabajar más la parte externa. Si nosotros lo que hacemos es juntar los talones, deja los pies ahí, junta los talones, junta los pies un poquito, perdón, ahí, bien, los talones los tiramos hacia afuera, lo que vamos a trabajar es la parte interna. Si nosotros lo que hacemos es llevar este talón hacia afuera, más afuera todavía, ¿vale?, vamos a trabajar esta cabeza externa. Realmente, yo, a menos de que tengáis una desproporción grande o algún problema a nivel de gemelo, yo lo que os recomendaría siempre trabajarlo por igual, es decir, la planta de los pies, paralelas entre sí, los pies, ¿vale?, y trabajaremos las dos cabezas por igual. Bien, otra cosa que os quería comentar, como os decía, hay dos grupos musculares, el gastronemio, los gastronemios, mejor dicho, y el solio. El gastronemio es un músculo que vamos a trabajarlo, sobre todo, con movimientos explosivos, fuertes, rápidos, ¿vale?, y el solio es un músculo que, por el tipo de fibras que tiene, lo vamos a trabajar o responde mejor con repeticiones más elevadas, quizá descansos más cortos entre series, es decir, movimientos de resistencia. Por lo tanto, cuando hagáis gemelo sentado, intentad hacer repeticiones más altas, llamadme incluso a 20, a 25, no hay ningún problema, y cuando hagáis movimientos con la rodilla recta, sea gemelo de pie, gemelo en prensa, en jaca invertida, en fin, lo que vosotros vais a hacer, hacerlos con movimientos explosivos, ¿vale? Otro detalle que os quería comentar, ¿te quieres colocar aquí como si fueras a hacerlo, Jesús? Vale, hazlo, 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 haz un par de repeticiones, mirad, el tendón del gemelo es muy fuerte, es muy grueso, entonces, todo lo que sea, bajar abajo, toda esa energía la está absorbiendo el gemelo, si él, perdón, el tendón, si él lo hiciera un movimiento más rápido, a ver, baja y sube más rápido, ¿vale? Esa parte, esa energía elástica es la que le va a ayudar a subir para arriba, para trabajar más el músculo del gemelo y menos el tendón, os recomendaría dos opciones, o bien, parar abajo, aquí perdemos esa energía elástica que tenemos y desde ahí volvemos a subir, o bien simplemente no llegar hasta abajo, ¿vale? Bajamos, bajamos un poco y desde ahí hacia arriba, desde ahí hacia arriba, ¿de acuerdo? Estaremos metiendo un poco más de trabajo en el músculo y menos en el tendón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!